Otra hermosa muñeca que se llama niña, también compartiendo todo este amor y compartiendo un delicioso almuercito. Agüita fresca y comidita fresca. ¿Cuánto tiene la niña? Tiene siete años. ¡Uy, siete añitos! Vea. Yo tengo una muñeca que tiene siete años, pero es gática. También de las montañas, es recogida. Es adoptada. Y otra chiquita, también de las montañas, adoptada, que la botaron allá en una caja. Cuatro añitos. Y así es la vida. Hay que compartir, compartir con alegría. Y niña está muy feliz comiendo su banquete de almuerzo. No, no, no. No.